Y así es como se hacen paletas heladas con solo tres ingredientes. Cuatro plátanos que de preferencia estén maduros. Le ponemos 400 gramos de crema para batir. Le aventamos los cuatro plátanos. Y batimos todo muy bien. Ya debe de quedar una mezcla más o menos así. Tiene que estar bien cremosito. Llenamos los vasitos. Se le ponen dos palitos de madera a cada uno. Y se van al congelador mínimo por cuatro horas. En lo que están listas las paletas vamos a derretir un poco de chocolate amargo. Todo lo encontramos en Bodega Horrera. Ahí conseguimos todo lo que necesitábamos para nuestro lifehack de verano. En Bodega Horrera siempre hay para más. Ahora sí, sacamos las paletas del congelador y cortamos el vasito. Ya con el chocolate derretido sumergimos la paleta. Pues ya quedaron. ¡Provechito! De verdad están deliciosas. 100% recomendables. ¡Hhandí! ¡Gracias!